desde este instante presentamos panorama informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña comienza panorama informativo nosotros esto ciertamente un proyecto familiar y partió así meramente como un proyecto familiar de aprovechar el gran regalo que nos dejó nuestro mi tatarabuelo por ejemplo que esta casona y quisimos hacer este proyecto para dos cosas uno a crear uno por supuesto una fuente de ingresos y un aporte a la economía de la comuna pero también para restaurar la casa misma para nosotros es muy muy importante que esta casa sobreviva 140 años más que ya tiene la gran ventaja de que tenemos un tenemos dos patios así que podemos mantener el patio allá como más clásico y aquí traer la modernidad hacia este lado que también aquí esto va a estar la piscina vamos a tener un bar justamente acá así que inmediatamente ella cambia el switch de que está en un ambiente más relajado y eso llama un poquito la modernidad pero por ejemplo en la decoración de dentro de las habitaciones nosotros estamos buscando ser atemporales lo más posible por ejemplo de tener lámparas que recuerden al pasado pero son efectivamente modernas la verdad que esta es una familia acá en el solar de los madariaga que queremos muchísimo pero también es muy importante para el desarrollo de nuestra comuna lo que se está creando lo que se está desarrollando acá la mantención la recuperación de los espacios de mantener la filosofía la historia de esta casa hermosísima patronal la verdad que va a dar la posibilidad de recibir una gran cantidad probablemente de personas que van a conocerla que van a sentir que la historia de vicuña está entre estos pasillos con toda la comodidad con todo el confort con toda la tecnología pero sin perder efectivamente ellos y creo que esto viene a ser un aporte también al cooperativismo tiene que venir a ser un aporte al decir efectivamente yo instalo esto pero efectivamente también lo requiero a los demás nosotros vamos a comenzar con 14 habitaciones vamos a tener nuestro restaurante propio enfocado mayormente al room service vamos a atender solamente por reserva a personas desde el exterior pero enfocado al room service la atención justamente a este patio para que las personas cuando puedan salir del hotel por la mañana y puedan recorrer el valle durante el año por ejemplo ir a hacer excursiones de trekking a puyalles a quebrado chumí al embalse puclaro ir a ser kayak a puclaro si quieren hacer kitesurf windsurf y después cuando vuelvan que sepan que tienen este ambiente acá donde pueden relajarse un rato tomarse un par de tragos sabiendo que a las 9 y media empieza el tour astronómico aquí mismo cambia un poquito el switch y cómo tú aprendes a disfrutar del valle del quilo muy rescatable que en esta época de pandemia se sigan manteniendo este tipo de inversiones en un rubro tan golpeado como el turismo el turismo es una industria sin chemeneas muy sustentable pero que requiere la experiencia presencial y no se puede hacer por internet no se puede hacer en línea las reservas y no sé cotizar sí conocer los lugares cierto donde uno quiere ir sí pero el turismo se basa en que la gente venga cierto duerma bien coma bien pase la pase bien conozca las estrellas y eso es esa inversión hoy día lo que están haciendo ellos es apostar a que el turista nacional principalmente en la primera etapa extranjero después va a venir va a conocer se va a enamorar de nuestro valle los encantos de la zona que va a tener un muy buen estándar lo que estamos viendo una inversión realmente importante y como corfo no podemos menos que cierto tratar de ayudar en lo que se lo que se puede la difusión en generar programas asociativos para que finalmente este tipo de experiencia puedan salir al mundo y puedan comentarse que tengamos un destino en la en vicuña y en el valle del quinto este proyecto se llama nuestros invernaderos sustenta elqui y viene a representar algo que hace mucho tiempo queríamos desde la primera infancia que era que los niños volvieran a aprender con las manos en la tierra y a partir de una mirada sustentable absolutamente en pos de poder cuidar y contribuir el medio ambiente de nuestro valle nosotros tenemos nueve jardines administrados por el municipio bueno a partir de la búsqueda de poder responder a esta contribución del medio ambiente y un poco uniendo también los focos principales del municipio fue que al alcalde se le postuló la idea de poder postular este proyecto en la fundación carmen gaudí y afortunadamente pudimos optar a esta opción los jardines btf que ganaron el fondo concursable fue uno de los proyectos que ganó el fondo concursable del año 2019 fue muy atractivo para el jurado lo fue muy bien presentado ya ha tenido varios cambios en el trayecto por el tema de la pandemia en que se readecuó porque todo esto era a través de un trabajo en los ocho en ocho jardines infantiles de la municipalidad de vicuña y se se transformó para que fuera de forma online y pudieran y no se postergar el proyecto porque era una necesidad y esto apunta a algo algo bien esencial del fondo concursable que tiene la fundación carmen gaudí en que busca que la educación no es sólo al interior de la escuela sino que también afuera entonces este fondo busca invitar a la comunidad y viceversa a cómo nos vinculamos la comunidad con los jardines con el objeto de mejorar la calidad de la educación no sólo del aprendizaje porque la educación es bastante más amplia que los aprendizajes duros y este era un tema que es muy atractivo muy necesario además sobre todo hoy día por el problema del agua y el problema de la tierra entonces nos fue muy difícil convencer al jurado de que este era un proyecto muy necesario bueno hoy día es un día importante para la comuna hoy día es un día que efectivamente hacemos el lanzamiento de este proyecto que para nosotros es tremendamente relevante que podría colocar en discusión que la educación es importante no sólo para la comuna que queremos sino para la sociedad que queremos cómo se derriban mitos cómo se derriban muros efectivamente desde la educación desde el que entendió de que las fronteras no están en las comunas que están al lado las fronteras están en la mente nosotros somos ciudadanos del mundo somos capaces de creer y de crecer pero para eso tenemos que tener algo tenemos que saber quiénes somos tenemos que tener el amor a la tierra que es tan relevante que es parte de nuestra esencia claramente cuando margarita me plantea la oportunidad de este proyecto lo revisamos lo hermoseamos y la verdad que nos decidimos jugando y nos jugamos en una institución que ha sido tremendamente generosa con nuestra comuna que es la fundación carmen gaudí bueno yo creo que cualquier cosa que complemente la oferta gastronómica turística que tiene la comuna de vicuña va a ayudar a generar este destino que la gente identifique los servicios de vicuña de alta gama que entienda cierto que hay productos regionales que se está trabajando con con cierto con el campo con la gente con el monte con el mar que tenemos productos muy complementarios entre sí y que finalmente lo que ayudan este tipo de emprendimiento es a que tengamos una matriz también diversificada desde la base el turismo tiene esta característica yo estoy en contra de las grandes concentraciones económicas no 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 me gusta esto que sean empresas extranjeras las que manejen y el turismo tiene esta ventaja que cualquiera cierto en este caso con un poquito de ideas emprendimiento pueda generar finalmente su propio negocio vivir de esos cierto cumplir sus sueños y poder vivir vivir de lo que nos gusta hacer en este caso lo que ellos quieren hacer es cierto generar restaurant venta de productos de la zona al vender productos de la zona les están dando trabajo a mucha más gente cierto hay un efecto que irradia a toda la comuna y a toda a toda la provincia finalmente a la región que es lo que estábamos desde corfo tratando de impulsar que son los emprendimientos ojalá con bases con bases locales autóctonas este proyecto que hay es de tipo familiar esto partió bueno siendo una parcela pero se ha ido mejorando e inventando otras cosas que es lo que esperamos que funcione veo yo a a mis hijos muy preocupados y entusiasmados con esto veo a patricia que también es la que está poniendo alto empeño en todas estas cosas y es bonito a mí me gusta yo por mi parte para para ellos todo mi apoyo esto está en inserto bueno dentro del mismo viñedo hay un observatorio que encostaba o sea todo un concepto si hay varias hay varias cosas que lo rodean aquí lo que va a ser bonito está funcionando y atendiendo entre medio de las parras mira la verdad que todo habla como tú dices bien de la fuerza del del compromiso de los empresarios turísticos de nuestra comuna venimos saliendo de un estallido social el mes de octubre del año pasado durante gran parte del año desde marzo hemos tenido una pandemia brutal que ha hecho quebrar y cerrar una gran cantidad de locales que hoy día lo particular todos ellos se han puesto de pie dijeron cuando pensamos quebrar no vamos a quebrar los que estábamos cerrados vamos a abrir vamos a cumplir todas las condiciones sanitarias nosotros le hemos colaborado en ese proceso cuando llegue el momento necesitamos estar bien equipados probablemente el turismo en nuestro país va a ser un gran apogeo el turismo el turista nacional y si es verdad que los lugares históricos que nosotros conocemos los lugares más destacados torres del paina isla de pascua san pedro de atacama la verdad que si la gente quiere volver a verlos porque muchas veces ya lo ha visto alguno de ellos se va a encontrar con masividad lo que nosotros no queremos es masividad queremos efectivamente conquistar a un núcleo de turistas que vengan a este tipo de lugares por eso es tan importante lo que se está haciendo acá entre cerros nos quiere entregar una experiencia una experiencia diferente no solamente la venta de cerveza sino una experiencia una vivencia cuando se venga a este lugar panorama informativo el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de vicuña panorama informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado y